El que está en medio del ojo del huracán es Alejandro Fernández, pues recientemente se dio a conocer que el potrillo fue vetado por la prensa en Guadalajara. A través de un comunicado informaron que en las próximas presentaciones del cantante no se presentarán a cubrir los espectáculos, conoce las verdaderas razones detrás de esta decisión tomada por varios medios de comunicación. Cabe recordar que la familia Fernández es originaria de Guadalajara, por lo cual, desde hace ya varios años, son de los artistas más queridos de este estado de la República Mexicana, y por lo que siempre han tenido el apoyo de la prensa en todos sus espectáculos, cubriendo cada uno de sus shows. Ahora, esto ha cambiado debido a la actitud que Alejandro Fernández ha adoptado desde hace un tiempo. A través de un comunicado, en el que se incluyen a varios medios de comunicación de Guadalajara, la prensa reveló que Alejandro Fernández fue vetado y por lo cual no tendrá difusión por parte de dichos medios ahora que se aproximan sus presentaciones en este estado del país. Y es que las verdaderas razones por las que la prensa de Guadalajara tomó esta medida se debe a que en repetidas ocasiones, Alejandro Fernández se ha negado a ofrecer algunas entrevistas a los medios tapatíos, situación que retomaron en el comunicado que dieron a conocer, mencionando el desinterés por parte del potrillo, así como su equipo de trabajo. Fue así que estas razones fueron las que influyeron para que Alejandro Fernández fuera vetado por la prensa de Guadalajara, medida que pusieron en práctica el pasado viernes 21 de octubre, cuando ningún medio tapatío se presentó a cubrir su show, ni tampoco se le dio promoción al mismo. Después de una mesa de análisis, se llegó al acuerdo de que tanto medios locales, corresponsales de la Ciudad de México e internacionales como de Estados Unidos y Latinoamérica, de no ejercer nuestra labor periodística con respecto a la presentación, debido al desinterés mostrado por su oficina de prensa y relaciones públicas hacia el gremio periodístico. Esta medida fue tomada por parte de la prensa de Guadalajara, con la finalidad de que Alejandro Fernández reflexione acerca de la actitud que ha tenido con la prensa anteriormente, pues desde el 2021, el cantante se ha negado en todo momento a ofrecer algunas entrevistas, recalcando que esto no lo hace con otros medios nacionales e internacionales. Al comunicado emitido por la prensa tapatía, se unieron varios medios como TV Azteca, Televisa, Imagen Televisión, Telemundo, Univisión y TV y novelas, así como Milenio y Radio Fórmula, entre muchos otros, una medida que esperan que Alejandro Fernández tome en cuenta para futuros shows en Guadalajara.